El Coro a las Niñas va a participar en este disco cantando el chivillo del villancico ¡Vamos a montar un Belén! ¡Así cantamos en Navidad! Vamos a cantar una bonita estrofa de una bonita canción con todos nuestros amigos. Espero que os guste. En el primer disco cantamos una canción llamada Carta al Ribartasar. En este disco vamos a cantar una canción que nos ha compuesto llamada Vamos a montar un Belén. Espero que os guste. Hola, soy Zaira. Voy a participar en un villancico muy bonito junto a todos mis amigos. Vamos a montar un Belén. ¡Qué niña dirá! ¡Ningún niño sin uvete! Este año pondré mi Belén de manera distinta Cambiará los reyes el oro, el incienso y la mirra Por millones de sonrisas Este año en mi Belén tendrá un hospital de juguete Para curar lo que sigue en la estrella de oriente Así puedan ir a verte Vamos a montar un Belén Vamos a montar un Belén para que todo el mundo pueda ser más feliz Y no llore un segundo Un Belén donde nadie tenga manos vacías Donde seamos iguales, donde no hayan mentiras ¿Qué pondrías tú en nuestro Belén? Este año pongo al Belén un montón de pastores Que tengan teñida la piel de distintos colores Como jardines de flores Este año pondré el Belén más grande de la Tierra Que una los cinco continentes en la benevolencia Para que no haya madera Vamos a montar un Belén para que todo el mundo pueda ser más feliz Y no llore un segundo Un Belén donde nadie tenga manos vacías Donde seamos iguales, donde no hayan mentiras Que pondrías tú en nuestro Belén Vamos a montar un Belén para que todo el mundo pueda ser más feliz Y no llore un segundo Un Belén donde nadie tenga manos vacías Donde seamos iguales, donde no hayan mentiras Donde seamos iguales, donde no hayan mentiras ¿Qué pondrías tú en nuestro Belén? Vamos a montar un Belén para que todo el mundo pueda ser más feliz Y no llore un segundo Un Belén donde nadie tenga manos vacías Donde seamos iguales, donde no hayan mentiras ¿Qué pondrías tú en nuestro Belén? ¿Qué pondrías tú en nuestro Belén? ¡Así volvemos a cantar en Navidad! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!